Completas, Oración de la Noche, Lunes 4 de Mayo del 2020. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Examen de Conciencia. Hermanos, llegados al fin de esta jornada que Dios nos ha concedido, pero, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso. Y ante vosotros, hermanos. Que he pecado mucho. De pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen. A los ángeles, a los santos. Y a vosotros, hermanos. Que intercedáis por mí ante Dios. Nuestro Señor. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Himno De la vida en la arena. Me llevas de la mano. Al puerto más cercano. Al agua más serena. El corazón se llena. Señor, de tu ternura. Y es la noche más pura. Y la ruta más bella. Porque tú estás en ella. Sea clara o oscura. La noche misteriosa. Acerca a lo escondido. El sueño es el olvido. Donde la paz se posa. Y esa paz es la rosa. De los vientos. Velero. Inquieto marinero. Ya mi timón preparo. Tú el mar y cielo claro. Hacia el alba que espero. Gloria al Padre, y al Hijo. Y al Espíritu Santo. Amén. Salmodia. Salmo 85. Oración de un pobre ante las adversidades. Tú, Señor, eres clemente y rico en misericordia. Bendito sea Dios, que nos alienta en nuestras luchas. Inclina tu oído, Señor, escúchame. Que soy un pobre desamparado. Protege mi vida, que soy un fiel tuyo. Salva a tu siervo, que confía en ti. Tú eres mi Dios, piedad de mí, Señor. Que a ti te estoy llamando todo el día. Alegra el alma de tu siervo. Pues levanto mi alma hacia ti. Porque tú, Señor, eres bueno y clemente. Rico en misericordia con los que te invocan. Señor, escucha mi oración. Atiende a la voz de mi súplica. En el día del peligro te llamo. Y tú me escuchas. No tienes igual entre los dioses, Señor. Ni hay obras como las tuyas. Todos los pueblos vendrán. Apostrarse en tu presencia, Señor. Bendecirán tu nombre. Grande eres tú, y haces maravillas. Tú eres el único Dios. Enséñame, Señor, tu camino. Para que siga tu verdad. Mantén mi corazón entero. En el temor de tu nombre. Te alabaré de todo corazón, Dios mío. Daré gloria a tu nombre por siempre. Por tu gran piedad para conmigo. Porque me salvaste del abismo profundo. Dios mío, unos soberbios se levantan contra mí. Una banda de insolentes atenta contra mi vida. Sin tenerte en cuenta a ti. Pero tú, Señor, Dios clemente y misericordioso. Lento a la cólera, rico en piedad y leal. Mírame, ten compasión de mí. Da fuerza a tu siervo. Salva al hijo de tu esclava. Dame una señal propicia. Que la vean mis adversarios y se averguencen. Porque tú, Señor, me ayudas y consuelas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Tú, Señor, eres clemente y rico en misericordia. Lectura bíblica. Dios nos ha destinado a obtener la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él murió por nosotros, para que, despiertos o dormidos, vivamos con Él. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, nos librarás. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Cántico evangélico. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Ahora, Señor, según tu promesa. Puedes dejar a tu siervo irse en paz. Porque mis ojos han visto a tu Salvador. A quien has presentado ante todos los pueblos. Luz para alumbrar a las naciones. Y gloria de tu pueblo Israel. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Final. Oremos. Concede, Señor, a nuestros cuerpos fatigados el descanso necesario, y haz que la simiente del reino, que con nuestro trabajo hemos sembrado hoy, crezca y germine para la cosecha de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor Todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una muerte santa. Amén.